¡Ahora sí ya te veo! ¿Ya nos vemos y nos escuchamos? Ahora sí ya te veo. ¿Me estás escuchando? ¿Me estás viendo ahí? ¿Todo bien? Todo bien. Bienvenido, Sergio. ¿Cómo va la vida el día de hoy? Todo bien. ¿Tú qué tal allá? Pues acá, ya esperando el día de hoy, porque no sabes que no hemos dormido todos esta semana desde que les dije que íbamos a hablar del tema, que vamos a hablar de qué cañijos se han hecho los famosos que siempre se ven muy bien. Oye, pasan los años y se ven igual, o se ven hasta mejor que hace 10 años. ¿Es posible eso? O peor, o peor. También de eso vamos a hablar, de los que se ven un poquito más peor. Muchito. Muchito. Oye, tengo una lista, tengo una lista de los cuales vamos a mencionar en este video para ver, pues, para descifrar y nos digas qué es lo que se han hecho. Estuve tratando de ver la opción de poner la foto de estas personas aquí mientras hablamos, pero solo se puede cuando hay uno en vivo. Si estamos en dos en vivo no lo vamos a poner, pero no pasa nada. Sí, no se puede. Yo se las muestro aquí en el teléfono y luego ya tú nos vas diciendo qué se van haciendo. Y al final hablamos de métodos, al final hablamos de métodos que nos podemos hacer cualquiera de nosotros, pues, para conseguir ese look envejecible, ¿no? Mira, la primera que nos preguntan es de Jennifer López. A todo el mundo nos causa un enigma. ¿Qué demonios ha hecho Jennifer López a pesar de los años? Tengo tres fotografías, cuando era más joven, una de hace unos años y la actual. Aquí te la voy a mostrar para que todo el mundo la vea. De hecho, si se fijan, se ve mejor ahorita. No, claro. ¿Y ya cuántos tienes? 50 y... 51. 50 y más. 51. ¿Qué se hizo para verse mejor? Bueno, obviamente en el cuerpo se puso implantes de boobies y de pompis, ¿no? Ahí sí no... No, de eso no está discusión. ¿A poco las nalgas no son de ella? Fíjate que al principio, cuando hizo la de Selena, sí eran de ella, pero ya después se le fueron quitando y de repente las tenía más grandes. Entonces, ya no son de ella. Y no se puede, ¿no? Llegar a los 55 y ese tremendo trasero, pues como que no, tampoco. Bueno, también hay que hacer ejercicio y todo, pero no, así se hizo. Fíjate que Jennifer López en la cara, o sea, que hace una cirugía de nariz, ¿eh? Lo que yo sé es que se cuida muchísimo, ¿eh? O sea, se hace Botox, fillers muy light, lasers, o sea, todas esas cosas. O sea, cosas que no llegan a la cirugía. En la cara, si te fijas, ella no ha llegado a tanto, o sea, si acaso la nariz. Pero lo que se hace ella mucho es medicina estética. Es laser, fillers, así pero ligeritos. Mantenimiento. Sí, procedimientos, exactamente. Exactamente, entonces ella se hace biostimulación todo, menos cirugía. Porque la verdad no se le nota ninguna. No, no, pero te fijas, esto de aquí es flacura, aquí está súper flaca comparado aquí. Te digas cómo tiene la mandíbula más, ¿cómo se llama? Más marcada. Más definida, sí, pero ayer es el que se mató de hambre, ¿eh? O sea, ella sí ya... Porque Bichectomy, ella eso no tiene, o sea, en serio. Ella siempre ha estado así. Y no te... Entonces, esto, 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 esta marcación es que se murió de hambre prácticamente. Te mató de hambre y se puso fillers para hacer eso. Marca acá, aquí de mandíbula. Claro. Con eso. Porque si te fijas, acá en las líneas alrededor de la boca sí se le ven marcadas y sí se le ven de una señora de 50 años. ¿No? Y yo creo que es lo bonito. Sí, claro, pero te digo, todo eso es con medicina estética, no es cirugía. O sea, ella se, obviamente, bajó de peso, ahí tiene muchísimo maquillaje para que se le haga eso, pero te puedes delinearle la mandíbula y todo con fillers. Un poco de filler aquí en labios, tantito aquí. Y ella, cirugías no, ¿eh? En la cara hacia casa o nariz. Y muy ligerita. Oye, pero ¿cómo saber si te vas a poner fillers y todo lo que ella ha hecho para no hacerte de más? Porque eso es fácil, hacerlo de más. Es fácil ir y ponme, ponme, ponme y terminas así y otro mes no. O sea, ¿cómo controlan eso? No, bueno, por eso también hay que ir con alguien que sepa, ¿no? Si vas con alguien que nomás te va a querer sacar dinero, pues no. Y también depende de lo que quiera la persona. ¿Hay algunas mediciones, no sé, algún tipo de medida de saber qué tan grueso te debe de quedar aquí y acá para que sea proporcional a la nariz, al mentón, a los labios? Mira, obviamente hay que ir con alguien que sepa, ¿no? O sea, tiene que ver, por ejemplo, hay ángulos que tienes que tener en la nariz para levantarla. Hay un ángulo que tiene que ir de la nariz a los labios, del labio inferior al mentón. Por ejemplo, el labio inferior, hay una cosa que se llama, es la línea aura o la, que es el, las mediciones que son las que tenemos que hacer normalmente los profesionales para que sea lo más simétrico posible. La belleza es simetría. Entonces, por ejemplo, hay una máscara que inventaron hace como 10, 15 años, que te ponen la máscara que son con varios rombos, lo ponen en tu foto y empiezan a ponerte a ti y los te ponen a famosos, ¿no? Y mientras más bonito o más guapo está el famoso, más se acerca a las líneas de corte. Entonces, son más simétricas, más belleza. Entonces, eso es lo que hay que buscar con esto. O sea, el labio inferior tiene que ser un tercio y más grueso que el superior para que se vean así carnositos y bonitos. Que se vea aquí el arco de copío para que sea bonito. No todos así, ¿no? Pero sí, sí hay medidas para que se vea bien. O sea, mira, honestamente a mí me gusta cuando piden mucho, porque luego preguntan, ¿quién te lo hizo para no ir con él, verdad? Entonces, o sea, yo la idea es buscar la armonía porque eso es belleza en todos lados. Claro, la armonía está por todos lados. Dice aquí, ¿qué es lo mejor para rellenar arrugas perivucales? Esas son las de... Bueno, es que hay unas que usan el código de barras, que son estas chiquitas, que son las que le da por ejemplo a gente que fuma mucho. Ahí puede ser una combinación de un filler aquí en el labio, así para que define el labio, y uno súper delgadito. Si están muy marcadas, se puede poner el láser, como que te hiciste, se puede poner el láser para que disminuya un poco. Y luego poner unos estimuladores de colágeno para que se mejore la piel. O sea, hace que se estire, se rellena y se colageniza toda esta área. Para que quede llenito otra vez. Exactamente, sí, pero ahí es una línea muy delgadita, Yasmani, porque ahí es... O queda eso, o quedan trompudas, porque les dieron todo aquí y quedan todos horribles, entonces... Claro, ahí valió madre. Oye, la última pregunta de Jennifer López, antes de ir a la otra. Ya sabemos que no se hizo nada, pero alguien aquí pregunta algo bien interesante. ¿Qué se hizo en los ojos? Aparte de las pestañas y el maquillaje que trae, ¿verdad? ¿Algo se habrá hecho en los ojos? No, es maquillaje. Maquillaje, ¿no? Sí. Porque estoy seguro que... Mira, es que también, el Botox, puedes poner Botox aquí y se te levanta el párpado. Entonces, digo, no necesariamente es cirugía. Entonces, pones puntos de Botox y levanta el párpado y se ve así. Entonces, digo, no necesariamente... Claro. Cuando es cirugía, se nota mucho ahorita. Con las que vamos a ver al rato, ahí sí se va a notar que le hicieron algo en los ojos. Pero con ella no. Ah, bueno. Con esta no se hizo nada. Ok, entonces, Jennifer López salió bien librada de esto. Cualquier cosa de mantenimiento que se ha hecho, lo hace súper bien. Muy bien. ¿No? Oye, tú más o menos calcula. Le ponemos diez. Calcúlale, calcúlale. ¿Cuántos dólares estará gastando Jennifer López al mes para mantener esa cara, ese look? Diez mil dólares mínimo. ¿Al mes, tú crees? Entre cremas y tratamientos. Mientras más, mientras más se ha dado más dinero. Y para verse así, fácil. O sea... Maldita pobreza, nos estás haciendo sentir muy mal. Directo en la pobreza, ¿verdad? Directo en la pobreza. Ahí está. Jennifer López. Vamos con esta otra que a mí sí me impresiona muchísimo lo que se ha hecho. Este es mexicano. Eiza González. Es que, fíjate, tres imágenes. Aquí está más que obvio que se hizo la nariz. ¿No? No. Mira, Eiza está siguiendo todo lo que se hizo Belinda. Aparte de que se mató de hambre, se hizo la nariz. No, no, no. O sea, te digo, Eiza va, sigue el caminito de la cirugía de Belinda. Ahí te va. Ella se hizo la nariz. Sí, obvio, obvio. Se quitó los cachetes. Sí, la nariz es obvio. Se hizo la bichectomía. O sea, se quitó los cachetes. Entonces, se arregló el mentón y se hizo una lipo de papada. Y se puso un filler en mentón. ¿Y qué tal los pómulos? ¿Ese es efecto del maquillaje? No, no, no. Eso sí se puso un filler, ¿eh? Un filler. Aparte, cuando te quitas los cachetes con la bichectomía, se te nota más el pómulo. Aparte, te haces esto. Te acomodas el mentón. Te despines la mandíbula, se notan más. Y un poquito de filler aquí. De hecho, me puse a investigar fotos. Y hay veces que se le ve más grande el mentón. Digo, los pómulos que en unas fotos en el red carpet. Y eso se ve diferente. Entonces, sí, aquí sí son fillers. Porque ahí ves que no le ponen exactamente lo mismo. Oye, hablemos de la bichotomía un poco. Que yo tengo años queriendo hacerme una bichotomía. Yo tengo años queriéndome quitar. Mi trauma son los cachetitos de... Pues, esto es que tengo clínica. Esto. Por más que bajo el peso, los méndigos cachetes ahí están. La pregunta que yo... La sinuye es permanente, ¿eh? ¿No vuelve a regresar la grasita ahí? En los cachetes no. Puedes engordar y engordar la grasa superficial. Pero nunca. O sea, ya... De ahí ya sería... Nunca. Entonces... ¿Qué tan invasiva es la bichotomía? Quitarte la grasita que está acá. Esa. Yo la hago en tres minutos. No. Yo tengo una técnica patentada. Ahora, pero aquí. Un centímetro. Jalas y listo. Como si fueras al dentista. La bolsita. O sea, ¿cómo podemos saber los que estamos viendo ahora? Es que no. Ahí te va. En teoría es esto. Pero no puedes saber si es la bichad. Las bolsas de bichad. O es la grasita superficial. O sea, en teoría sí se tiene que sentir. Pero yo siempre le digo a los pacientes que para saber de qué tamaño está, hay que sacarlas. Hay que sacarlas para saber. Exactamente. Entonces, al sacarlas, puede ser poquito, puede ser mucho. Es lo que yo les digo. O sea, si es poquito, ya después podemos poner inyectables para ir quemando la grasita superficial. Pero si quieres quitar cachetes, la primera opción es esto. Porque es la que te va a dar más. Es que yo sí quiero hacer. Tengo años. Esto es lo que... Vente. Lo que yo sí me haría. Sí, me la voy a quitar. Nos quitamos los cachetes. Ahora. Oye, vente y hacemos tu cirugía en vivo. Sí, no. Sí puede ser en vivo. Oye, acabo de hacer una que la subí a TikTok. O sea, hace media hora. Una bichotomía. De verdad. Oye, entonces, ahora, la otra pregunta que tengo, porque la gente tiene un montón de preguntas de la bichotomía. Yo he escuchado, te quitas los cachetes aquí y en tu vejez se te va a caer todo, vas a quedar huesudita y todo va a quedar acá abajo. ¿Qué tan cierto es eso? Mira, se va a caer independientemente de lo que hagas. Obviamente, para que... No, pues sí. Pues sí. Ok. Pues, bueno, vamos a hablar la verdad, ¿no? O sea, quieren la verdad o quieren que les digamos lo que quieren escuchar. O sea, obviamente, para que no se caiga, hay que hacerse feelers, hay que hacerse radiofrecuencia, estimuladores, cuidarse, este, todo lo que das tú de skin care, o sea, todo eso es para retrasar el efecto de la vejez. O sea, pero el tiempo pasa. Entonces, lo único seguro es que vamos a ir perdiendo que se va a chupar. Entonces, si eso te pasa, te va a pasar los 70 años y pues, exactamente, creo que 30, 40 años sin cachetes creo que sí lo vale, ¿no? Pero se va a caer, independientemente que te los quites. Entonces, como... ¿Se va a caer igual? Sí, ¿cómo sí? Yo siempre les doy el ejemplo, Yasmany, del peso. Si les vamos a quitar dos bolitas aquí, se va a tardar más en caerse, ¿no? Porque hay menos peso. Claro. No, sí, tienes razón. Ya no va a haber el cachete de la primita, ya no va a estar. Ahora, la gente pregunta, ¿qué tal la recuperación? ¿Cuándo puedo regresar a mis labores? Al siguiente día. Hay gente que lo operan en la mañana y se van a tardar a trabajar. Es como si te quitaran una muela, o sea, lo sientes así. ¿No te hinchas? Bueno, al menos como lo hago yo, ¿eh? O sea, hay gente que se tarda una hora en hacerlo, si se van con vendas, si se van con una faja, una semana. Yo hago muchísimo esto. De hecho, te digo, tengo patentada la técnica. Yo lo hago en tres minutos. O sea, de aquí se van a comerse ice cream o lo que sea para lo inflamado. No comen un día y listo. Tres minutos por... Tres por cachete. Otros dos. Si me tardo cuatro, es que me tarden. Anestesia vegetal. ¿Con quién, perdón? Local. ¿Como con el dentista? Y órale. Literal. Lo hago en quirófano y todo, pero... Tres minutos. Oye, entonces yo digo, ya, yo voy, en dos semanas voy a verte para que me quite los cachetes, pero regreso y a los seis meses digo, ¿sabes qué? Todavía tengo. ¿Es la posibilidad de volver a hacerte otra vez o nomás es un día que acabó? No, no. Ahí te va. Ya sacada la bichectomía, ya no te pueden volver a hacer porque ya no tienes. O sea, y luego se pasa a mucha gente que cuando van con gente fraudulenta, que dicen, no, yo te las voy a quitar otra vez. O sea, ya no tienen. O sea, ya nomás le abren y le cierran porque ya no las puedes encontrar. O sea, quitaste la bolsita, la bolsita que tiene la grasita, la quitaste, entonces ya no se puede volver a llenar de grasa. Entonces es imposible que... Puedes engordar y puedes engordarte la grasa superficial, pero bichate ya no tienes. O sea, es imposible. ¿Como cuando es una liposucción? La lipo también engordas. Es así. Pero la bichate sí es imposible. Si la lipo puedes volver a engordar. Es difícil que vuelvas a engordar igual, en el mismo lugar. Pero aquí en los cachetes es imposible. O sea, la bichate ya no vuelve a regenerarse. Si la quitaron todo, obviamente. Y si te la encontraron. Me ha tocado con varios pacientes que les dijeron que se las quitaron y no les quitaron nada. No, pero ¿cómo no? Si tú sales de ahí y te vas a dar cuenta si se quitaron, si se quitó, ¿no? No. Si te dicen que estás inflamado y que se te va, lo vas a notar en un año, pues no. Ahora, ¿hay casos en cuánto, en cuánto tiempo se ve el resultado de la bichotomía después de que te quitan las bolsas? Mira, yo siempre a los pacientes, casi casi que les tomo foto acabando para que vean. O sea, acabando la cirugía, se ve aquí el huequito, les digo, mira, agárrate y se sirve aquí el huequito. O sea, es inmediato. Ya después se inflama, pero el resultado final es entre un mes y tres meses máximo. Pero acabando ya se nota. Ya en la noche se va a empezar a enfuchar un poco, pero acabando luego luego se tiene que notar. Entonces, es inmediato el efecto. Hay casos que no es tan dramático el efecto porque tienen poquita bolsa. Cuando están chiquitas. Fíjate que me pasó eso con un papá y una hija. El papá medía como dos metros y la chavita, 15 años, súper chiquita, al papá le sacó unas bolsititas chiquitas, a la hija le sacó un bolsolón así que le quedó padrísima en la cara y al papá que medía que estaba casi dos metros, así, mira, de chiquitas. Entonces, no tiene nada que ver ni con la edad, ni con el peso, ni con el tamaño, nada. Es diferente. Pues me estoy animando. ¿Sabes qué? Ahorita que terminamos va a ser cita. Y nosotros... Dos preguntas más. Y lo hacemos, te hacemos tu cirugía live. Lo hacemos en vivo. Dos preguntas más de la bichotomía para pasar a la siguiente famosa. La primera. ¿Qué pasa con la piel que estaba sostenida en la bolsa? Pues ahí se queda, ¿no? Se chupa. Se chupa, no se cae. Se chupa. No, el cuerpo no puede tener espacios vacíos. Entonces, ya no está, se colapsa. Para adentro, o sea, pues te quedan los huequitos. Sí, como le quedó a esta chica. Aquí, ahora podemos ver acá. Bueno, ahí obviamente le están, lo está haciendo así, tiene el maquillaje, pero sí se los quitó. O sea, eso es un hecho. Ya está. La última pregunta, ¿cuánto cuesta? Bueno, aquí en... ¿Depende la bolsa? Trescientos cincuenta dólares. Siete mil, ¿qué? Perdón, no te escuchamos eso. Trescientos cincuenta dólares. Trescientos cincuenta. Ah, no está mal. Hasta le sobra para la lipo de la papada o qué sé yo, para algo más. Es muy común, ¿eh? Que se hacen los bichat y luego la papada para hacer el perfilado. Pero, ¿qué tanta papada se puede quitar? O sea, es ver, yo he leído que si te agarras acá, es que si tienes grasa en la madre. Si te agarras, ya hay. No, pues estamos mal, muchachos. Y ahorita está de moda eso, porque se perfila la mandíbula. Entonces, se pega esto así y con los cachetes. Entonces, ya es lo que está poniendo de moda Kylie Jenner. Claro. Oye, pero entonces supongamos que nada, ya quitando papada, lipo de papada y removición de cachetito. Ya, si no quiero fillers, no hay necesidad. Con eso voy a anotar un cambio, cualquiera que quiera. Sí. Ahí está. Ok. Perfecto, muchachas. Ya sabemos, todo el mundo si quiere hacerse esto. Ahora, a la siguiente, vamos a hablar de Kylie Jenner. Me dices que está poniendo muy de moda todo lo que está aquí. Mira, te voy a mostrar la foto. Tres fotos de ella. Le bajo la intensidad. No, Kylie Jenner se hizo todo. Mira, jovencita, media y actual. Mira, se hizo la bichat, obviamente. Ajá. Ella se hizo la papada también. O sea, tenía poquita, pero se la definió así perfectamente. Ella es de las que puso de moda el perfil así. Porque si se fijan, ella siempre toma las fotos en tres cuartos y se le ve perfectamente delineada la mandíbula. Se levantó los ojos. Se quitó una tirita aquí de párpado para que se le viera más levantado. Oye, ¿y el mentón? ¿No se lo ve un poco? El mentón, ese sí es de ella. ¿Sí? Sí. Pero lo que pasa es que como se quitó toda la grasita de aquí y se quitó los cachetes, se define más el mentón y los pómulos. Oye, entonces, al quitarte la papada, lo mismo, ¿no te vuelve la grasita? Sí, puede volver. Ahí sí tienes que... Es que en todo es como lo mismo, ¿no? O sea, si no haces ejercicio y no comes bien, pues regresa. Ya no igual, pero sí regresa. Oye, entonces, la nariz también se la hizo, me dices, ¿verdad? Sí. Sí, de hecho, yo creo que fue la primera cirugía que se hizo, ¿eh? La nariz, los cachepitos... Sí, es la más común de todas las famosas, ¿eh? Siempre empiezan con la nariz. Oye, es que tal si yo creo que mi problema es la nariz, pero realmente me hace falta mentón. ¿Puede suceder? ¿Sabes qué? Eso pasa muy seguido. Yo, yo... Hay pacientes que nomás se quieren hacer una cirugía, para eso hay que valorarlo solamente. Es lo que te comentaba ahorita del perfil. Este, hay veces que vienen por la nariz y les digo, ¿sabes qué? En cuanto te arregle la nariz vas a regresar con el mentón porque se te va a notar más. Ya cuando les levantamos la nariz, se nota que no tienen un mentón. Claro. Porque luego piensan que no, pero les digo, si te hago las cosas, va a ser mejor. No me creen. Y ya después de la nariz, ya como los dos tres meses, es que ya se me ve menos... Mi perfil se ve menos el mentón porque ya del lado ya se me ve la nariz perfilada bonita, pero ya se ve el mentón metido. Claro. Es que es una magia todo esto. Oye, ¿sabes qué pasa con el mentón? Perdón que te interrumpa. Puede ser implante permanente. Lo ponemos por aquí adentro y es para siempre. Lo que hacen muchos es que primero se ponen el filler para ver si les gusta y luego ya el mentón. Ya el mentón es para siempre. ¿No se mueve ese mentón? Cuando te ponen un implante, ¿no hay forma de que te amanezca por acá? No, porque lo ponemos abajo del músculo. Es como los de gusto. Van abajo del músculo y lo pega. O sea, literalmente está sobre el cráneo, sobre la mandíbula. Pero no hay forma que se mueva. Ah, ok. Lo que la gente más está preguntando son los de las bolitas de bichat. Yo creo que el en vivo de lo que pudimos haber hecho de eso. Pregunta, ¿a qué edad me lo puedo hacer? Desde los 15. ¿No hay de que después de los 15 te siga creciendo la bolsita? Si la quitas todo es imposible. Ya no vuelve a salir. O sea, desde los 15 ya cualquiera. No, la más chica que ha operado es de 15 y la más grande es de 75. O sea, a ver, hablando de una de 75, que ya pues todo va a estar un poco más holgadito. ¿Cómo les cambia el rostro a una señora de 60, 75 años quitarse las bolitas de bichat? Pues que si están cachetonas, van... Mira, con ella sí hay que juntarlo con otras cosas. Por ejemplo, a esta persona le quité los cachetes, le saqué grasa de la panza y le puse fillers aquí. ¿Sabes de cuenta que le puse así como una telaraña de fillers para levantarle la cara? O sea, a ella sí, pero porque ella ya la tiene caída. Claro. Le quité las bolsas de bichat para quitar peso y poderlo levantar con fillers de su propia grasa. Oye, la grasita... Eso a mí se me ocurrió una estupidez tal vez, pero no importa, ahí te va. La grasita que te quitan de aquí, ¿la podemos reusar para inyectárnosla en otra parte de la cara? Yo a veces de aquí les pongo poquita aquí. Aquí en la fosita, aquí. Para darles esto de acá. Sí, como fillers. Es grasa buenísima, ¿eh? Cuando lo hago muy seguido, es con las de los ojos. Esa sí la utilizo para aquí. Esa se las pongo aquí. La de los cachetes es raro, pero la de los párpados sí. O sea, quitas grasa del párpado y lo inyectas acá. Híjole, imagínate esas que tienen tremenda bolsota, pues se les va a llenar todo. No, les alcanza hasta abajo. Qué maravilla. Preguntan que cómo le hacen a esas señoras Kardashians para hacerse tanta cirugía y que no se les queden cicatrices. No, de que les queda, les queda. Una chiquita, pero de haber, ¿no? Ah, no. Claro que tienen cicatrices. Bueno, las de nariz es por dentro, entonces no hay. Pero mamá Kardashian trae aquí la cicatriz sin problemas, ¿eh? Y, bueno, el bichá tampoco porque es por dentro. Ok. Un bichá no hay cicatriz. Ah, mira, esa es la mamá. Las de los párpados son por dentro, entonces no hay cicatriz. La que es de aquí, la cicatriz queda en el pliegue que tenemos, entonces no se ve. Ese del párpado está bueno. El mentón es por dentro, no se ve sin cicatriz. El bichá también por dentro. Por dentro. No es cicatriz. Tenemos que hacer, toda la gente que está preguntando de los párpados y los ojos, vamos a tener que hacer un video en vivo dedicado. Hay que hacer uno de cada cirugía. Claro, o sea, ahí nos va a llevar tres años, pero ahí te va. ¿Sabes a la que no agregué? A la que no agregué fue a la mamá Kardashian, pero esa se presta para otra cosa. Vamos con Belinda, ya que la mencionaste hace rato. Híjole, pero qué cambio, tremendo cambio. Así me voy a ver yo después de ir a ver a Sergio en una semana. Así o mejor. Mira eso. No, es que te digo, ella, Eiza González, siguió a la escuelita de Belinda, o sea, nariz, cachetes, mentón, todo. Será el mismo cirujano. También tiene implantes de bovis. La nariz es obvio, totalmente. El mentón también. Los cachetes. Ah, claro, la dichotomía. Sí, no, no, esa es clarísima. Esa es clarísima, ¿no? Hasta no sé ni por qué la agregamos y ya sabemos que es todo. Sí, no, 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 te digo, nariz, cachetes, mentón, o sea, y boobies. Sí, 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 todo, todo. Oye, una bien interesante que a mí también me llama mucho la atención esta mujer, que ya se me está yendo su nombre. Megan Ryan se llama, ¿cómo se llama esta señora? Megan Ryan. ¿Qué se hizo? Tan bonito rostro que tenía y ahora parece que está hinchadita, inflamada todo el tiempo. ¿Qué pasó? Fíjate que ella entra en nuestra clasificación que dijimos de las malas. O sea... Estas ya son... Sí, o sea, sí, se operó la nariz y se hizo un lifting y se puso fillers, pero quedó horrible, ¿eh? O sea, no, no, nada que ver. O sea, ya, si te fijas, se le ve todo aquí como relleno, se le hicieron los ojos más chiquitos, o sea, de tanto que le estiraron, para compensar la estirada le pusieron fillers y por eso se ven así, para que cale la cara. O sea, ¿no hay forma de sacar esos fillers de ahí? ¿O está como Lynn May? No, fíjate que a Lynn May le pusieron aceite de bebé. Claro, y eso se... No, se lo puso en los setentas, entonces, o sea, ella sí se deformó, pero para siempre. Pero en el caso de ella, ¿no hay forma de hacerle eso? Es que, ¿sabes qué? Yo creo que ella lo pidió así. O sea, ella pidió un... Es que luego todo el mundo piensa que... Ay, pobrecito, o sea, ellos querían eso. O sea, podrías haberte hecho algo más light, pero se hizo un mega lifting y se puso fillers para, yo creo que medio compensarlo. Yo creo que si se quita los fillers queda peor. ¿Tú crees? Vele, vele, vele aquí, mira, así. Y se le quita eso, se cae todo. Y eso se le hicieron los ojitos más chiquitos. ¡Qué barbaridad! Híjole, ya ves que tiene mucho cuidado a dónde vamos, por favor. Mira, otra, que esta yo no sé... Esta yo no sé si quedó bien, si quedó peor o si está bien. Lucía Méndez. ¿Qué pasó? Bueno, obvio que esta foto es de la juventud, pero podemos basarnos en sus facciones del rostro para ver si se lo hizo bien o se lo hizo mal, ¿cierto? Mal. Mira, ¿sabes qué? A ella le pasa lo mismo que a Lynn May y que a Silvia Pinal. Se empezaron a hacer demasiado cuando apenas estaban promocionando las técnicas de reconocimiento facial. Entonces, pues no son los mismos estándares que ahorita, ¿no? Entonces, se estiró demasiado y luego para ir compensando eso, se seguía levantando los párpados, la nariz, poniéndose peelers, o sea... No supo cuándo parar. Y hasta ahorita que regresó un poquito a la fama, como que ya le bajó, pero le siguió, y le siguió, y le siguió. Y pues se desgració la cara. Oye, hablando de Silvia Pinal, híjole. Creo que hay gente que envejece bonito, pero hay gente que envejece gachísimo. Y eso le pasó hasta que... Oye, hay gente que envejece bonito y está ella. Exactamente. Hay gente que envejece bonito y está ella. ¿Por qué envejeció tan mal? ¿A causa, es genética o a causa de que se hizo cosas no apropiadas? No, tiene mala genética, pero creo que la señora ya tiene ochenta y tantos, ¿no? O sea, también ya está... No, no, ya debe estar cerca del siglo, yo creo. No sé, pero se hizo hasta lo que no, ¿eh? Y ella tan bonita que estaba cuando estaba en la época de oro, pero se desgració toda, ¿eh? Pero... Envejeció mal, mal esta mujer. Pero su hija se desgració más, ¿eh? Esta Alejandra Guzmán está peor. Entonces... ¿Esa no la he visto? ¿De la cara está peor? No me voy a hacer... Hasta parece que es de Silvia. Ya que me hagas mis cachetes, no me vas a dejar así como doña Silvia Pinal, ¿eh? ¿Nombre? Oye, vamos a hablar de una más que también me tiene... Ahorita vamos a hablar de la Kim Kardashian también, pero mira, a esta mujer yo no sé, yo no sé si así nació, si así hizo algo. ¿Qué rollo pasó con la Donatella Versace? ¿Qué pasó con esta mujer? No, a ella le llaman... Ya tiene rasgos leoninos, le llaman. O sea, ella sí se desgració horrible. Se puso fillers de los permanentes. Se tiró la cara y luego para compensar se quiso rellenar con pómulos. O sea, ella tiene mínimo unos tres liftings. Mínimo. ¿Pero ves que hasta la nariz como que se le echó a perder? No, bueno, es que te digo, todos los famosos siempre empiezan con la nariz y por eso ya la nariz ni la dijo. O sea, todos empiezan con eso. Empiezan con la nariz y luego le van siguiendo, se les empieza a caer la cara y se jalan. ¿Qué pasaría con esta mujer? Pero está, híjole, está malísima. Ahorita vamos a hablar de quienes me están preguntando mucho, pero tengo una más. Tengo dos más. Vamos primero con la Kim, que ya sabemos que se hizo nariz. Esta se hizo todo, se hizo todo. ¿Pero cuál es lo que? Mira, obviamente la nariz, se levantó un poquito los párpados, se quitó los cachetes, se quitó papada, se puso implantes de boobies, de glúteos. O sea, se pone todo en la cara, todo. Oye, pero también modifican la forma de sonreír, ¿no? Si te fijas antes acá, sonreía más salvaje comparado a esto. Eso es con botox, ¿eh? O sea, le pones puntitos aquí y tu sonrisa la puedes modificar. ¿De verdad? ¿Para que no se te vea tanto la sonrisa? ¿Eso es lo que hacen? Las encías. ¿Para que no se te vea? Las encías hay que igual. ¿Me hacen así? Sí. Pones puntos aquí para que no se vea la sonrisa y tú modificas cómo quieres que sonríen. O sea, eso es con botox, para ver, para que no se te vea la encía. Levante, levante tanto. O sea, la sencilla no tiene que ver. Oye, preguntan aquí también, mientras les busco la foto del otro que les quiero mostrar. Dicen, pero se fue la pregunta. Si me la ponen otra vez se las puedo responder porque ya no puedo buscar la pregunta. Pero estaban preguntando qué se hizo Ricky Martin el otro día. Qué buena pregunta. Ya salió al siguiente día, ¿eh? O sea... Y andaba igual. En la entrevista esa. Sí. Ajá. La entrevista esa que le hicieron, se le hicieron acabando el concierto que hizo con Récula Iglesias y se veía todo así. O sea, no es de antes. O sea, es acabando el concierto. Y él salió diciendo que se puso un suero acabando el concierto como para hidratar. Así tipo los skin cauticals. Y pum, se le dio alergia. Y si salió al siguiente día hablando de eso y ya no tenía nada, entonces sí es verdad. ¿Te puso un serum de skin cauticals? Bueno, no. No, no dijo que sea... No dijo la marca. Pero se puso un suero. ¿Qué? No. Dijo que se puso un suero. Yo nomás lo he dado como ejemplo. Se puso un suero y se empezó un char. De hecho, si se fijan, es los ojos, todo se les hizo chiquito. O sea, es una reacción alérgica. O sea, ya analizándolo bien. Porque te acuerdas que te comenté cuando salió, te dije, Ricky Martin, vámonos de este. Sí, 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 sí. Pero no, sí es una reacción alérgica, ¿eh? Hasta los labios se me ven grandes. O sea, sí le dio alergia a algo. Porque salió haciendo un live al siguiente día y ya salió normal. O sea, ¿se pondría algo, algo que se puso? No, él dijo. Él dijo. Dijo, me puso un suero acabando el concierto, me lavé la cara y me puso un suero y de repente se empezó a hinchar. Entonces, él no tiene... Bueno, obviamente sí se pone Botox y Pillars y esas cosas, pero no se operó. Pero, ¿cómo lo dejaron salir así? ¿Lo hubieran cuidado un poquito más? No, yo creo que como que se empezó a hinchar un poquito antes de la cirugía, ya no la pudieron parar. Digo, antes de la entrevista. De la entrevista, claro. Porque si ven la entrevista completa, se ve cómo se le queda a uno enrique Iglesias. ¿Qué está pasando? Claro. Oye, aquí está la pregunta. ¿Cómo arreglamos los labios caídos? Ya cuando va, sí. ¿Conocernos, sí? Ajá. Esos, hay que valorar con cada quien, ¿verdad? Pero se puede poner Botox, se ponen Fillers, se puede poner un poquito de Fillers aquí para que se levante un poquito esto. Al poner Botox aquí, el músculo, el auricular de los labios, de la boca, hace que se afloje y le queda la cara que dicen de esposa despecha, ¿no? Entonces, que luego todo así. Siempre está la sonrisita así como que de muy bien en casa. Claro. Así, en lugar de para abajo, o recto, un poquito para arriba. Claro. Ya, digo, el Botox hace eso y un poco de filler y se levanta. Ya. Oye, acá preguntan que qué me he hecho yo. Dale. Que si me puse Botox. Todavía no. De la neta. Deja que vengas. Y me vean en vivo. Ah, sí, dejen que vayan. Dejen que me voy a mover. No voy a decir nada. Dejen que vayan. A ver, la gente no. ¿Eh? No, no me he puesto todavía. Mira, todavía puedo arrugar perfectamente bien. ¿Ven? Pero van a ver. ¿Vas a regla? Pero van a ver. Ya que regresa, sí. Eso. Ya van a ver. Oye, ya que regrese. Bueno, no tanto como en Inel Conde. Yo creo que está en la lista de las peores, ¿no? Bueno. Pues para mí se ve bien todavía. Mira, si ha hecho mucho, se la pasa negándolo. Pero yo no creo que esté mal, ¿eh? O sea. No. Obviamente, nariz, pómulos, bichad, papada. Obviamente, las bubis y las pompas se las arregló. Sí, claro. Entonces. Sí, no, eso no se niega. O sea, hay fotos de ahí antes y no tenía nada. Pero si la cara, sí, nariz, pómulo, mentón y bichad. Entonces, lo que más nos va a hacer el cambio drástico es nariz, mentón y pómulo. Mentón. Y cachetito. Mentón. Bueno, depende cómo tengan también los ojos, ¿eh? Porque hay gente que se los tiene así como de perrito y se los acomodan. Es que padre. O sea, los tengo de perrito. Y de perrito te gusta así. Pero, ¿qué tal? A ver, otra vez me pongo yo de muestra. ¿Qué tal que yo quiera ir por algo bien ligero? Yo no quiero verme muy, ¿cómo se dice? Extremadamente exagerado. Tres procedimientos, dos, tres procedimientos que Yasmany se haría para cambiar un poco y verse más diferente. Pues, cachetes. Cachetes. Ajá. Eso ya. A lo mejor, mire, es que he operado pacientes de 20 años, Yasmany, que les he quitado así una tiritita aquí porque tienen ya la forma de los ojos así. O sea, no es que estén envejecidos. O sea, ya tienen la forma del ojo sin caída. O sea, imagínate a esas personas a los 20, digo, a los 40, 45. O sea, el ojo ya va a estar así. Entonces, es una tirita y ya el ojo se les ve más abierto, como contigo. O sea, una tirita aquí. ¿Cuál es el tiempo de recuperación con una tirita ahí? Es que es una tirita de menos de dos, este, tres milímetros. O sea, los puntos los quitamos a la semana y listo. Y luego pasamos el láser sobre ahí y la cicatriz cae imperceptible. Yo creo que yo comenzaría nomás con los cachetitos primero. Es la primera de todos. Esa es de tres minutos. Ok, dice, allá que hacerte. Ay, Yasmani, no hayas que hacerte. No, pero los cachetes siempre lo sé que siempre he querido hacerme los cochinos cachetes. Porque es algo que me trauma. Es algo. Me traumaba hasta ahorita. Vamos con la última para contestar unas cuantas preguntas más de la gente y terminar. Esta yo creo que no sé qué. No sé si está bien o está mal, pero a mí me gusta. Angelina Jolie, ¿qué tanto se ha hecho? Todo. O sea, poquito nariz y bichate. Nada más. Porque siempre ha sido de mandíbula muy... Sí. ...tronete, ¿no? De hecho, ¿sabes qué? Los labios de ella son el ejemplo que los piden para los fillers, ¿eh? O sea, quiero los labios de ella. Así. Uy, pero están bastante. No a todo mundo le quedan igual. No, pero son los que piden. O sea, de ella tiene los labios perfectos y sí los piden. Oye, ¿es una buena idea llegar con la foto de un famoso a pedir un cambio para nosotros? No. ¿Sabes por qué? Este... Yo tengo, soy muy estudiado en psicología. Este... Por ejemplo, me llegan con la cara de Jennifer Aniston, que obviamente se operó la nariz. Y me dicen, déjame la nariz de Jennifer Aniston. ¿Sí? Aquí está Jennifer Aniston. Exactamente. Ella fue la nariz, nada más, ¿eh? Ella sí. Ella siempre ha dicho que se operó. Este... Me traes la foto de Jennifer Aniston, pero tu cerebro no comprende que solo te voy a dejar la nariz de Jennifer Aniston. Yo te puedo dejar la nariz idéntica a la de ella, pero para ti nunca se va a ver igual, porque tu cerebro no ve las cosas separadas, las ve en un conjunto. Entonces van a ver los medios. Claro, tienes la cara de... Entonces, o sea, tú estás consciente de que no te vas a ver como Jennifer Aniston, pero tu cerebro no. Entonces yo te enseño la foto y te digo, mira, ahí está la nariz de Jennifer Aniston, no es cierto. No, no está igual. Y no porque sean malas personas, o sea, el cerebro no, 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 como no estructura bien para decir, es que no me ve igual. Tu nariz está igual, pero tu cara nunca va a ser como la Jennifer Aniston. Total. Entonces a mí cuando me llegan pacientes con la foto, yo les digo, no, o sea, por ejemplo, viene María, ¿no? No, oye, mira, soy María, ¿verdad? Quiero nariz como Jennifer Aniston. Yo no. Voy a hacer que la nariz de María le quede mejor y le quede a María, no a Jennifer Aniston, porque la de Jennifer Aniston le queda a ella y la de María le queda a María. Voy a hacer que la de María quede mejor a su cara y a su cuerpo y a su edad y a todo, porque la de Jennifer Aniston le queda a ella. Y así para que entiendan que es la nariz para ellos, porque la de Jennifer Aniston solo le queda a Jennifer Aniston. Claro, es lo mismo cuando vamos a comprar ropa, miramos el maniquí y le queda perfecta. La compramos, nos la ponemos y parece un tamal mal envuelto, exactamente lo mismo, ¿no? Sí, como los mismos de tres doritos después. Exactamente, no, 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 tampoco. Así que no llevemos fotos de famosos, por favor, porque nunca vamos a quedar idénticos. Siempre va a haber un cambio. Preguntan que en dónde está ubicado el doctor, a ver, cuéntanos. Estamos en Aguascalientes, México. Aguascalientes está como a dos horas de Guadalajara. A dos horas de Guadalajara. O sea, ¿tienes pacientes que vuelan de Guadalajara, de Estados Unidos? No, tenemos pacientes de todo el mundo. O sea, lo más común que vengan de extranjeros es de Estados Unidos solamente. Vuelan aquí, como hay vuelos directos, hay vuelos directos de Los Ángeles, de Houston, de Dallas. Ya nada más hacen conexiones, pero sí tenemos varios. Casi la mitad de los pacientes son extranjeros. Allá vamos a estar próximamente haciéndonos los cachetitos. Urge los cachetes. Oye, entonces, ¿me hago los cachetes? ¿En cuántos días tengo que esperar para regresar a hacer mis videos? ¿Y no verme hinchado? Una semana. Es que, ¿sabes qué? Depende mucho de cada quien, Yasmani. O sea, digo, hay gente que no se hincha nada. Hay gente que al siguiente día están como sin nada. O sea, es muy, muy variable. ¿Qué tal la dieta? Ajá. Pero ahí te va. A un hinchado, te vas a ver igual que como te ves ahorita. ¿Me explico? Sí, porque vas a estar hinchado y te vas a ver igual que ahorita. Entonces, no se va a notar. Ya se te va a empezar a deshinchar y ya se va a empezar a notar. Pero el hinchado te vas a ver igual que ahorita. Oye, entonces, me las quito. Si pierdo, ponle tú cinco kilos. ¿Todavía se va a ver más prominente eso? Más, claro. Sí. Porque se va a perder alrededor. Claro. Ay, muchachas, todo mundo, apunten. Apunten la información del doctor por si algún día se nos ofrece, ¿no? Y yo les voy a poner el ejemplo porque luego hay gente que es que no me animo, no me animo. Pues tengo que hacer yo el sacrificio. Como el todo. Tengo que hacer el sacrificio. Bueno, entonces, la última pregunta que nos hicieron aquí del bichad, ya se pasó. ¿Qué puedo comer después de la operación? Mira, haz de cuenta que es como en el dentista. Dos días sin sólidos. O sea, nada que sea masticable. Agüita. Juguito. Shakes, licuados, frappés, nieve, hielo. O sea, dos días nada más. Ni lavarse los dientes. Y ya después de dos días lo que quieran. ¿Ni te lava los dientes? ¿Nada? ¿Un enjuague bucal? Dos días. Enjuague bucal, sí. De hecho, les resté un enjuague bucal para eso. Pero dos días nada. Porque el hacer muchachas hace que se separe un poquito el músculo que hace esto, que es el que abrí para sacar la bolsita. Entonces ya el día y medio se cierra. Entonces, ¿ni un Huawei se va a poder hacer esos dos días? Esos días después. Cuatro días. Aguanten una semana, por Dios. Oye, entonces, la última pregunta. La gente que va a viajar de otros lugares a hacerse su bichap. ¿Cuánto tiempo tiene que planear para estar en Aguascalientes? ¿Una semana? ¿Tres días? ¿Dos? ¿Se quitan los puntos o se disuelven? No hay puntos. No hay puntos. Entonces se cierra solo. ¿Así lo dejas abierto? ¿Qué tan grande es la aperturita? Un centímetro. Por eso no pueden comer. Para que se cierre sola. O sea, nada. ¿Dormir boca arriba? Líquidos, licuado. ¿Qué tal si duermo de lado? ¿Se puede caer? No pasa nada. ¿No pasa nada? La única indicación es, bueno, hielo, ice cream, hielo, todas esas cosas. Y les dejo que duerman uno o dos días nomás con dos almohadas extra y ya. Pero dormir de lado boca abajo no pasa nada. Ok, pues ya están muchachas, ya escuchamos. A mí ya se me está haciendo de noche. Ya esto me agarró la oscuridad aquí. Pero toda la información que quieran del doctor, ya saben en dónde encontrarlo. Doctor Sergio Jaime, aquí en Instagram, ¿cierto? Estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok. En TikTok. ¿Y publicas tus operaciones en TikTok también? Todo. Ahí lo vamos a seguir. Cualquier pregunta que tengan para el doctor, vayan a hacérsela a su Instagram personal. Y el de su clínica también. Y, pues, vamos a echar planes para ver cuándo nos quitamos los cachetes. Tú dices, aquí estamos, ya sabes dónde estamos. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en este video. Les prometo que le vamos a estar haciendo más en vivos. A la próxima vamos a hacer un en vivo de todos los ojos. Veamos cómo se quita, qué se pone, el de operación de párpado y de bolsa en los ojos. Vamos a hacer uno. Hay que hacer uno de bichat completo, Yasmani. Porque ahorita como que divagamos mucho. Sí, sí, sí. Uno puro de cachetes. Uno puro de párpados. Va. Sí, para contestar preguntas. Porque no contestamos nada. No, vamos a hacer el de los cachetes. Voy a poner yo uno acá en Instagram para sacar preguntas. Y hacemos el de los cachetines. Y así nos vamos una por una para contestar preguntas. Dale. Muchas gracias. Gracias. Doctor, gracias a todo mundo. Y este video va a estar también disponible en YouTube como en una semana más o menos por si quieren verlo y revivir los mejores momentos. ¿Cómo no? Gracias. Y los bloopers. Y también eso. Adiós. Gracias. 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 Gracias.